gente como estan bienvenidos a un nuevo video hoy nos encontramos con un nuevo proyecto para el canal tenemos este Volkswagen que esta modificado se puede decir hasta los dientes armado aca por nuestro pana Pablo bienvenido mi bro aca al canal muchas gracias por la apertura comentanos algo acerca de tu increíble juguete bueno este proyecto esta con nosotros aproximadamente unos 6 meses lo hemos rescatado algunas modificaciones que las vamos a ir detallando mas adelante chévere entonces a eso gente no olviden suscribirse al canal para seguir viendo este tipo de autos únicos que tenemos en el pais y autos de lujo tambien que hemos estado viviendo aqui asi que ya saben comparten este video suscribanse y quédense hasta el final ya estamos aqui con el increíble Volkswagen de nuestro pana Pablo vean nada mas como luce este auto super bien sobre sus rim 17 pero nuestro pana tiene guardadas ahí adentro en su taller sus llantas rim 15 de pista entonces esas únicamente les ocupa cuando va a correr necesariamente y nos vamos para aca para el motor lo que nos interesa mucho de nosotros ya como lo ven incluso esteticamente el auto ya no se ve normal como un Golf normal ya cuenta aqui con sus ITVs, sus bobinas de alto rendimiento su dosadora de combustible de presión de aceite y todo lo demás es que nuestro pana ya nos va a explicar mucho mucho mas adelante y si nos vamos para la parte frontal igual cuenta aqui con su lip tambien ya que lo hace ver mas bajito y tambien ayudaria en cierto aspecto a lo que es al rendimiento porque? porque al ser mas bajo la aerodinamica del auto se pega mas al piso como este ya no esta original entonces ayuda bastante lo que es para eso tenemos aca lo que es su habitaculo que se encuentra en muy buen estado asi que ya vamos a ir a ver como esta la parte de adentro y en la parte de atras nos encontramos igual con su alerón en la parte de aqui que lo hace ver super bien un poquito mas aerodinamico y mas deportivo este auto tambien como ustedes ven se encuentra a la venta ya nos va a decir nuestro pana cual es el precio de esta gran nave y si ustedes lo quieren ya estaran los contactos de el justo aqui abajo en la parte de aca atras tenemos su guardachoque con su sistema de escape en la parte de ahi este auto cuenta totalmente con un full system lo que ya le van a escuchar suena super super bien ya no les voy a indicar todas las modificaciones que tiene este carro como les comenté anteriormente este carro nosotros lo rescatamos básicamente lo tuvimos hace unos 6 meses el carro fue un proyecto que ya se empezó con otras personas con otros talleres estaba muy bien hecho muy bien avanzado nosotros simplemente lo terminamos lo culminamos básicamente que es lo que tiene si lo damos en el motor tenemos unos pistones flujados tiene válvulas de mayor diámetro esta flujado porteada las troberas tanto de admisión como de escape tiene una barra un árbol de levas de mayor cruce de mayor alzada más o menos unos 6 milímetros más delzada tiene su polea regulable obviamente la bobina una bobina bis en este caso es de un Corsa unos ITVs unos inyectores de mayor presión tiene su admisión un GED un GED 4.1 tiene su sistema de escape libre hasta atrás insisten eso en el tema de motor adicionales al motor bueno no es normal ¿no? una rozadora de combustible un recuperador de aceite un acoblador de vacío para dar un poco más de presión de vacío al cerrofreno básicamente es todo lo que tiene el motor partes adicionales una suspensión trabajada por SPITAC cambramos todo lo que es suspensión mesas terminales bases de motor bases de caja a la caja de cambios hicimos un mantenimiento cambiamos toda la puñonería cambiamos sincronizados cambiamos sembrado también a los ejes cambiamos las campanas cambiamos pricetas cambiamos manzanas rodamientos de manzanas básicamente cambiamos casi toda la parte motriz del carro y 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 Ya estamos dentro del Volkswagen Este volante ustedes se preguntarán Ya no es el original, ¿no? Pues claro, obviamente ya se encuentra modificado Y es un poquito más actualizado Aquí luego cuenta con el logo de GTI Tiene aquí su transmisión manual de 5 velocidades más retro Y algo muy especial de este auto Es que cuenta justo aquí con el medidor de mapas O sea, digamos, ahí en este momento se encuentra En lo que es el mapa de calle Y si tú lo haces para acá Se encuentra en el mapa de pista Este de aquí es para el kit de flamas Este auto cuenta con un kit de flamas Que ya lo vamos a ver Este botón de aquí es para el launch control Para poder activarlo en su computadora reprogramable Tenemos aquí el medidor de RPM hasta las 7000 Su velocidad máxima de 220 kilómetros El medidor de combustible Y de la temperatura del motor Eso básicamente, lo demás se conserva En un muy buen estado Este auto se lo ve súper bien Y súper súper amplio Se encuentra también tapizado También los asientos son un poquito más ergonómicos Nos cuenta nuestro amigo que le ha hecho un poquito de modificaciones Para que sean un poco más cómodos De ahí el auto se encuentra súper súper bien Bueno, pues después de haber probado la gran nave Felicidades, tienes un auto súper chévere Y en base a lo que es la electrónica del auto En la electrónica del auto ¿Qué nomás le has ido haciendo? Me dijiste que tenía una computadora reprogramable Claro, yo ya le compré el carro con la computadora reprogramable Le reprogramamos con unos amigos El carro quedó espectacular Otro amigo también me dijo Oye, déjame ver si yo puedo hacer algo más Como somos amigos Le dije, claro, dale Me dejó bien también el carro Lo bonito de esto Y yo te voy a decir así Como dueño del taller Lo bonito es cuando compartes Tus proyectos Con los amigos de otros talleres Pero lo bonito es llegar a la carrera Y va cada año Felicitaciones en primer lugar Felicitaciones en tercer lugar Qué bacán tu carro Qué bonito tu carro Qué bonito lo que hicimos Qué bien cómo quedó Eso de unirse Como mecánicos Como profesionales Como pilotos Como amigos Eso es lo bonito Yo creo en lo personal Que el mundo de los carros A mí me ha dejado muy buenos amigos Y es genial el compartir Estos amigos Qué chévere, qué chévere Así unas experiencias Que va marcando gente Tú al borde de lo que vas Dándote con el auto Vas saliendo Obviamente vas conociendo más personas Vas conociendo más aventuras Al borde del auto Eso es algo que únicamente Gracias a la mejor creación del hombre Que son los autos Vas logrando tener Ese tipo de cosas Qué chévere Maldito vicio Eso sí Eso pues gente Espero les haya gustado el video Así que Vamos a ver unas tomas Y qué más sigue I'm taking six shots Still, I'm feeling OK I think I'm going crazy Y pues gente Hasta aquí llega el increíble video De esta ocasión Con este gran auto Gracias a nuestro pana Pablo Por acreditarnos A hacer este gran video Ya saben No olviden suscribirse y compartir Para seguir viendo Autos públicos que tenemos En el país Autos de lujo Y autos que vamos a seguir viendo Que tienen ese toque especial No, ese toque Que los hace muy diferentes Así que ya saben Les espero Denle un like al video Y compartan Para que todos sepan Que tenemos nuestras naves por aquí Sin nada más que decir No olviden que solo se vive Una vez Una vez Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!